Lo que nos dejó, Man Eater. Este videojuego es uno de rol de acción, donde controlaremos a un tiburón que busca vengarse de un pescador que acabó con su madre y que lo desfiguró. Su jugabilidad es muy fácil, puedes moverte libremente por secciones, poco a poco desbloquearás más lugares para explorar. Puedes saltar a la superficie, sumergirte más, dar un coletazo y lo más importante, comerte a tus presas. Al ser un RPG, empiezas en el nivel 1 y al comerte otros pescados, encontrar coleccionables y cumplir misiones, subirás de nivel y obtendrás nutrientes, estos te sirven para mejorar a tu tiburón. También puedes devorar humanos, pero al hacer mucho esto, llegarán cazadores para acabar contigo, cada vez más fuertes. Lo que nos dejó fue un juego sencillo y divertido, no es nada complicado y te la pasarás bien por su propuesta de ser un tiburón y comerte todo lo que se mueva. En las primeras horas se atará pesado, pero al progresar disfrutarás mucho de esta entrega. Se encuentra en el Game Pass y en el PlayStation Plus Extra, así que deberías de jugarlo si buscas algo diferente a lo acostumbrado.